¡Escitación total! ¡Una vez más! ¡Entro hasta el fondo! ¡Ven acá! ¡Sino a ti! ¡Yo sé que te va a gustar! ¡No te hagas! ¡La loca! ¡Tú sabes que te tengo ganas! ¡Rápido! ¡Voy a arrogar! ¡Mira que voy a explotar! ¡No te hago a ti! ¡No seas así! ¡Solo un poquito, nada más! ¡Ven para hacerte los toques! ¡Ven para hacerte los toques! ¡Ven para hacerte los toques! ¡Toques, toques, 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 toques! ¿Quieres besarme, maldita? ¡Pero no te voy a dejar! ¡Porque la belleza no es por fuera! ¡Sino por dentro! ¡Dos más dos! ¡Son cinco! ¡Perdona que me equivoqué! ¡Pero contigo! ¡No! ¡Yo soy Wally! ¡Yo no me voy a equivocar! ¡Y detrás! ¡Y detrás! ¡Del chorván! ¡Estrella yo te haré ver! ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¡Espera que ya comencé! ¡Ven para hacerte los toques! 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 ¡Toques, toques, toques, toques! Hoy nace una mente brillante porque ahora quiero ser psicólogo Aunque termines conmigo siempre estaré ahí Mírame, sí, mírame, ven dame un kiss ¡Maldita! A todas jamás les entregaré mi corazón ¡Tonto te haces la apretada! ¡Pero conmigo de una vas a venir! ¡Gpencés de tóquen! ¡Mando a los toques! ¡Mando a los toques! ¡Tóquen, toquen, toquen, toquen!